RUTE ESTUDIOS TUNDORIAS INC Sonido de barrio No llora por nadie, no extraña a nadie Siempre está radiante, es impresionante No llora por nadie, no extraña a nadie Siempre está radiante, es impresionante A tomar, a bailar, a ferrear Ella quiere divertirse na' más No le importa nada, ella no quiere amor Lo compensa tomando un trago de alcohol A tomar, a bailar, a ferrear Ella quiere divertirse na' más No le importa nada, ella no quiere amor Lo compensa tomando un trago de alcohol Quiere divertirse en mi mundo, sumergirse Pegarse a la botella hasta aburrirse Nota que se eleva la botella, va, se queda Y eso pa' que vacilen toda la noche entera Y dale hasta abajo, dale ciclo media vuelta Anda con tu amigas y todas andan sueltas No me vengas de santa, que el alcohol te encanta Te acuestas a las 6 y a las 6 se levanta Te acuestas a las 6 y a las 6 se levanta A tomar, a bailar, a ferrear Ella quiere divertirse na' más No le importa nada, ella no quiere amor Lo compensa tomando un trago de alcohol A tomar, a bailar, a ferrear Ella quiere divertirse na' más No le importa nada, ella no quiere amor Lo compensa tomando un trago de alcohol Y salió, tomó, bailó, perrió Y hasta abajo le dio, subió Y a todos con las bocas abiertas Dejó, se acercaron, rechazó Porque a un hombre le falló Y le gusta bailar solita Si te pega ya te quita Porque claramente un hombre no Necesitas un cuerpo de 10 Que lo mueves al 100 No precisa calcular, ella es todo lo que está bien Le da despacito hasta abajo La pita y al arrajo Se alcoholiza y manda todo pa'l carajo Al trasero de J-Love Que le hace tron tron Baila Halo Jack Gira la cadera, la quebró No llora por nadie No extraña a nadie Siempre está radiante Es impresionante No llora por nadie No extraña a nadie Siempre está radiante Es impresionante A tomar, a bailar, a perrear Ella quiere divertirse na' más No le importa nada Ella no quiere amor Lo compensa tomando un trago de alcohol A tomar, a bailar, a perrear Ella quiere divertirse na' más No le importa nada Ella no quiere amor Lo compensa tomando un trago de alcohol Le gusta fumarse un feeling Tomarse unos alcoholes Después que se suelta No hay quien la controle No le interesan los demás Y menos las opiniones Ella sabe que tiene macho por montones Entonces hace su rutina Sale paladito y todo le combina Mata con el vestido y los tacones Sabe que tiene envidiosas por montones Las rosas con ella no van Y el chamuyo principiante No la va a conquistar Entonces a la vez Gracias.